Un momento histórico, por primera vez tenemos que sectores de diversas ideologías y posiciones nos hemos unido para defender la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en esta primera pregunta del previsito. Nosotros esperamos que los tratamientos que llevamos al Congreso permitan y faciliten que se inicie el proceso para discutir el mecanismo que se va a utilizar para descolonizarlo a Puerto Rico. Así que estamos muy contentos, unidos todos como hermanos puertorriqueños, a luchar por la descolonización de Puerto Rico.